Vamos a estar ahí con un hombre que se llama Shira, Shira Cuando la suerte que es creer, fallar de fallar, te la ha de parar Cuando desviene la vida, si no podes esperar Cuando no tenga mi fe, mi yerba nacer, se trata el sol Cuando frajes los amados, buscando este malo, que te haga un fan La indiferencia del mundo, que son diez mudos recién sentirán Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que el mundo nada le importa, Shira, Shira Aunque te quiebre la vida, aunque te guarda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando te encercas las pibes, de todos los pibes que vos aprendás Buscando un pecho fraterno, para morir a abrazar Cuando te dejen tirar, ya puedes hinchar, lo mismo que a mí Cuando manches que te dejen tirar, se prueba la ropa que vas a dejar Y recordarás, que recordarás de este otario, que un día acarazado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que creo que nada le importa, Shira, Shira Aunque te quiebre la vida, aunque te guarda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor No esperes nunca una ayuda, ni una sola